¡Hola chicos! Hoy Peppa va a pasar una tarde muy divertida en el parque. ¡Vamos a verlo! Ya hemos llegado, niños. ¡Qué divertido! ¡Tengo muchas ganas de jugar! ¡Pa' que sí! No os alejéis mucho. Yo voy a los bancos que están allí. ¡Vale! ¡Vamos, George! ¡Voy! ¡Anda! ¡Susy! ¡Rebeca! ¡Estáis aquí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¿Qué estabais haciendo? Ahora mismo íbamos a tirarnos por el tobogán. ¿Quieres venir con nosotras? ¡Sí, por supuesto! ¡A ver quién llega antes! ¡Yo! ¡No, yo! ¡He llegado! ¡Soy la primera! ¡Y yo la segunda! ¡Jo! ¡Es que corréis muy rápido! ¿Cómo he llegado antes? ¡Me voy a tirar primero por el tobogán! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Qué alto! ¡Wiii! ¿Quién es la siguiente? ¡Ve tú, Peppa! ¡No me importa! ¡Vale! ¡Gracias, Susy! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Miradme, chicas! ¡Voy a tirarme de espaldas! ¡Ten cuidado, Peppa! ¡No me va a pasar nada! ¡Allá voy! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Veis? ¡Ha sido muy divertido! ¡Yo también quiero probar! ¡Arriba! ¡Voy a tirarme tumbada! ¡Venga, Susy! ¡Allá voy! ¡Wii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha sido genial! ¿Qué os apetece hacer ahora, chicas? ¡El balancín, el balancín! ¡Uy! ¡Es que somos tres! ¡Y ahí solo pueden montar dos! ¡Pero vamos por turnos! ¿A ti te parece bien, Rebeca? ¡Sí, claro! ¡Pues venga, vamos! ¡Yo subo primero! ¡Y yo también! ¡Vale! Como fui la primera a subir al topobá, nos dejo. ¡Bien! ¡Voy a subirme! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta el balancín! ¡Es genial! ¡Ahora puedes subirte tú con Peppa, Rebeca! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! ¡Arriba! ¡Venga, chicas, hagamos otra cosa! ¡Pepa! ¡A merendar! ¡Me llama mi madre! ¿Queréis venir a merendar también? ¡Vale! ¡Hola, mamá! ¡Hola, señora Pig! ¡Hola, mamá Pig! ¡Hola, niñas! Mamá, estaban en el parque y las he invitado a merendar. ¿Te importa? No, no pasa nada. Hay merienda para todos. Sentaros que os la reparto. Estas galletas están buenísimas, mamá Pig. Gracias, Rebeca. Las he hecho hoy por la mañana. ¡Pues sí, están buenísimas! ¡Mi madre hace las mejores galletas del mundo! ¡Ricas! Comed las que queráis. ¡Hay más! ¡He traído un montón! ¡Yo ya he terminado! ¡Y yo! ¡Y yo también! Podéis ir a jugar, pero llevad a George esta vez. Se acaba de ir Richard y está un poco aburrido. Vale. ¿A dónde vamos ahora? ¡Columpios! ¡Qué buena idea, George! ¡Vamos, chicas! ¿Quieres subir primero, George? ¡Sí! ¡Vale, yo te empujo! ¿Me empujaste a mí, Susi? ¡Claro! ¡Más arriba, más arriba! ¡George, ya vas muy alto! ¡Más, más! ¡Sí! Bueno, vale. ¡George, George, estás bien! ¡Me toco la rodilla! ¡George, vaya golpe! Esperad aquí, chicos. Voy a avisar a vuestra madre. ¡Mamá Pig, mamá Pig, venga rápido! ¡George se ha caído por el columpio! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Sígame! ¡Aquí estamos! ¡George, George, estás bien! ¿Qué ha pasado? Estaba ayudando a George en el columpio cuando lo empuje muy fuerte sin querer. ¡George, qué te duele! ¡La rodilla! Déjame ver. No ha sido nada, es solo un rascazo. Perdón, George, no quería hacerte daño. No pasa nada, Peppa. Venga, venid todos a coger una galleta más para que se nos pase el susto. ¡Sí! ¡Me encanta el parque! ¡Y a mí, galletas! Peppa, George y sus amigas han pasado una tarde muy divertida en el parque. Si te lo has pasado bien, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos. ¡Hasta luego!